Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video del curso de Docker. En este capítulo, el número 18, vamos a ver cómo enlazar contenedores con las redes creadas por nosotros mismos, con las que fuimos creando en los capítulos del curso anterior. En el video anterior vimos cómo crear y enlazar contenedores con las redes que vienen por defectos en Docker. En este video vamos a enlazar las redes que creamos nosotros. Si corremos un Docker Network LS, vemos que tenemos dos redes que habíamos creado nosotros en capítulos anteriores. Una que tiene el nombre de nueva red y la otra de red Docker. Vamos a ver que es más fácil enlazar los contenedores con estas redes, que con las redes que vienen por defecto en Docker. Para el ejemplo, vamos a utilizar un contenedor con una base MySQL y otro contenedor con el cliente MySQL. Vamos a una nueva consola, corremos un Docker RAM-D, ya que lo vamos a hacer en modo background, menos menos name, le vamos a poner el nombre al servidor, lo vamos a llamar MySQL Server, que va a ser el server de MySQL, con el comando, con la opción menos menos CRM para que lo borre una vez que terminamos o salimos del contenedor. Y con la opción menos menos network, donde le vamos a definir la red a la que queremos asociar este contenedor. La red va a ser una de las dos que creamos. Vamos a asociarlo en la red docker. Le damos red docker y acá vamos a tener una nueva opción. Ya podemos empezar a definir variables cuando creamos un nuevo contenedor. Para instalar un contenedor, para crear, perdón, de MySQL, le vamos a definir una variable de entorno. Con la e de, con menos e de environment. Para eso vamos a ir a Docker Hub, donde tenemos la documentación de cómo hacerlo. Vamos al repositorio de MySQL, ahí vamos a Docker Hub, vamos al repositorio de MySQL. Buscamos la imagen oficial de MySQL. Y ahí en la referencia nos va a mostrar la versión de MySQL, que están soportadas. Y más abajo tenemos cómo usar esta imagen para crear el contenedor. Ahí vemos que nos dice que con menos e, MySQL, y un bajo root, y un bajo password, podemos definir el password para la base de datos. Ya que cuando creamos el contenedor, crea una base de datos por defecto. Ahí más abajo podemos ver todas las variables de entorno que podemos usar con la imagen de MySQL. Nosotros vamos a usar esta, ya que el usuario por defecto va a ser root. Definimos menos e de environment, MySQL menos root, perdón, mysql, y un bajo root, y un bajo password, y le definimos una clave. Yo en este caso le voy a poner como clave la palabra clave. Esta va a ser el password del servidor root de MySQL, del usuario root del servidor MySQL, perdón. Ahí le decimos que la imagen va a ser MySQL. Una vez que tenemos todo definido, le damos un nombre al servidor con la opción, como dije, menos menos rm. Lo asociamos a la red que creamos nosotros, que es RedDocker, y si todo está bien, va a empezar a descargar la imagen. Ahí vemos que se conecta a Docker Hub y empieza a descargar la imagen para crear el contenedor. Una vez que descargó la imagen, ya tenemos levantado el contenedor con el servidor MySQL. Bueno, si corremos un Docker PS, ahí vemos que está la imagen y el contenedor levantado, con el nombre MySQL Server. Como no le definimos puerto, lo definió el propio Docker. Limpiamos la pantalla y continuamos. Si hacemos un Docker EXET menos IT de interactivos y nos conectamos al servidor, vamos a conectarlo pidiéndole un bash. Vamos a ver que ya estamos dentro del MySQL Server, del contenedor que recién creamos. Y con el usuario root y la clave que definimos nos podemos conectar al MySQL, a la base de datos. Ahí nos conectamos. Si hacemos un Show Database, vamos a ver que tenemos la base de datos creada. Las que vienen por defecto. Salimos del servidor, limpiamos la pantalla. Corremos Docker PS y vemos que sigue corriendo el contenedor con el server MySQL. Ahora vamos a crear un nuevo contenedor dentro del Docker, pero con el cliente de MySQL. Corremos Docker RAM menos IT de interactivos menos menos name. Le ponemos como nombre MySQL cliente, con la opción menos RM para que lo borre una vez que sale. Y lo vamos a asociar a la red que creamos nosotros en el capítulo anterior. La misma red que estaba creado el contenedor anterior. La red red docker. La red red docker le decimos que sea MySQL y que cree un bash, porque si no, nos va a crear la base de datos también. Esto es para el cliente. Si no, le ponemos la opción bash, va a volver a crear una base de datos con el server. Mejor dicho, el server con una base de datos. Y ahí estamos conectados al contenedor que recién creamos. Si nosotros corremos MySQL menos h de host y ponemos el nombre del host del server de MySQL, el que habíamos creado anterior, MySQL server. Si nosotros corremos el server, menos u root, menos p, y ponemos el password que era clave, vemos que nos conectamos al host remoto que tiene el MySQL server. Ahora, si hacemos un show database, vamos a ver las bases que están creadas por defecto. Como ven, acá fue mucho más fácil que en el capítulo anterior donde tuvimos que asociar los contenedores a las redes bridge que vienen por defectos en docker. Acá solamente tuvimos que crear los contenedores para el server y para el cliente. Bueno, hasta acá, en este nuevo capítulo del curso de docker, vimos cómo enlazar dos contenedores con las redes que creamos nosotros y no con las redes que vienen por defecto en docker. Suscríbanse en el canal para seguir con más capítulos del curso de docker. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau.